Ana Galindo es una mujer muy apasionada, feliz y privilegiada de poder hacer lo que más le gusta en la vida, que es seguir alrededor de un balón. Ya no lo pateo, pero estoy con la gente que sí lo patea y que emociona a México. Entonces creo que además soy una persona que le gusta mucho trabajar en equipo, que para mí la familia es muy muy importante y sobre todo cómo tratas a las personas, porque más allá de estar trabajando con hombres, mujeres, estamos trabajando con personas. Pero es importante que aprendamos a trabajar estos días, ¿ok? ¿Por qué? Porque de eso... En el kinder con mis compañeros de la escuela, ahí fue donde empecé a jugar. Pasé a primaria y entré a Pumitas. Ahí fue donde empecé a jugar, ya como más organizado. En el recuerdo que tengo, nos llevaban a Pumitas porque había fútbol para niños y gimnasia para niñas. Y pues mi alma rebelde ahí se hizo presente porque yo no tengo ese recuerdo en el que yo le digo a mi papá que me inscriba a fútbol y él acepta. Pero fue así, yo le dije que quería fútbol y pues afortunadamente lo convencí, me inscribieron a fútbol y desde ahí no lo pude soltar. Sí, creo que, bueno, ese proceso fue como... También me gustaba lo que hacía ser diseñadora, me gusta y me daba muchas herramientas, pero pues no me apasiona. Entonces yo estaba trabajando en oficina y la verdad es que no era feliz, no era nada feliz. Y a pesar de que en ese momento que yo tomo la decisión de empezar a estudiar para ser entrenadora, en ese momento no existía la liga, no se veía cómo tener un camino para llegar aquí. Bueno, mi mamá me ayudó a tomar la decisión porque pues no me iba a alcanzar para ponerme a estudiar y luego ver de qué, en dónde trabajar, ¿no? Entonces ella me apoyó para que pudiera ser el ENDIT, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Y fueron dos años de mucho aprendizaje en el que también tuve el apoyo de mi entrenador de la universidad, Jair Juárez, que me dijo, vente, ¿quieres practicar? Vente, empieza a trabajar con los equipos juveniles. Trabajé con una sub-15, trabajé con, fui su auxiliar en universidad. Entonces esto me fue dejando también mucha más experiencia para poder dar el salto. Se alinean los astros y cuando, la misma semana que me iban a dar mi título, ya estaba el rumor de la liga, yo ya había mandado currículums a todos lados que se me ocurrió y pues no había, ¿no? No había opción porque pues, ¿quién es Ana Galindo? Sí, jugó en selección hace como 15 años, pero entonces me surge la oportunidad o me avisan de la oportunidad de entrar a América, de auxiliar y pues claro que me aviento de cabeza. Lo que le digo a las jugadoras y a la gente que me conoce es que las oportunidades te tienen que encontrar trabajando y preparado. Entonces, se alinearon los astros y yo estaba lista y llegamos a la América. Y de ahí, después de un proceso muy bonito, pudimos dar el salto a selecciones nacionales. Somos guerreras, lo tenemos en la sangre y hoy más que nunca tenemos que defender esta camisa. ¿Están listas? Sí. Para mí este equipo es especial porque tiene mucho corazón, tiene un empuje y un hambre de trascender que sinceramente yo no había visto. Entonces, también las he visto crecer y he crecido con ellas y he visto cómo han evolucionado, pero para mí este equipo es especial porque lleva un proceso, son jugadoras que ya tienen bastante proceso y además han sabido trabajar en situaciones muy adversas. Es la primera generación que tiene mucho más competencia, ¿no? También la ha fortalecido mucho y además sí yo las he escuchado a ellas decir que cuando la cosa se pone difícil hay que estar juntas, ¿no? No es algo que yo solo les esté repitiendo y ellas lo dicen y cuando lo hacen, cuando se juntan, hacen cosas maravillosas. Entonces, este equipo ha podido ganarle a rivales que tal vez hace unos años no se pensaba, ¿no? Poder en la sub-17 ganarle a España que termina siendo campeona del mundo, después lo que acaba de hacer en el premundial ganando el Estados Unidos. Creo que son resultados que a mí me confirman la calidad de jugadoras que tenemos y el corazón que le ponen a lo que hacen. Tenemos que trabajar muy fuerte cada partido. Creo que desde los rivales de grupo a los que nos pudieran tocar adelante, cada partido va a ser de vida o muerte porque tenemos que dar lo mejor de nosotras, no hay tanto espacio para errores, todos los equipos están acortando distancia. Entonces, espero una aventura llena de retos y también de satisfacciones de poder ir alcanzando los objetivos.